Gama Noticias, conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores. Llegamos, respetamos, tuvimos el privilegio, el placer de compartir con ella en Caracol Televisión, sabemos de su profesionalismo, de su entrega, disciplina y además multifacética. Hoy la tenemos como escritora con mayúsculas y pues está lanzando su más reciente libro El Juego. Iniciemos con una pregunta que yo sé que serán hechos en todas las emisoras, canales y portales de noticias. Ese cambio de una reconocida, exitosa presentadora, periodista, comunicadora a una escritora motivacional, no sé si estoy utilizando bien el término, Cervita, ¿cómo y cuándo se da ese cambio? Bueno, esto es un proceso Giovanni. Hola primero que todo a ti y a las personas que están unidas a nosotros en este blog. Pues es un proceso Giovanni, es algo que fue como un llamado interno que no fue inmediato, fue una especie como de llamado vocacional que se fue dando a medida que fui teniendo como mi propia transformación personal de la que ya he estado, ya que he hablado siempre en los medios. basado o generado por un cambio de conciencia, un cambio mío interior, entonces que se iba dando a la par, que yo estaba frente a las cámaras, yo siempre lo digo como que detrás de cámaras a mí me iban pasando cosas y de pronto llega un momento en el que tu corazón sabe, tú sabes que ya es tiempo para dar ese paso adelante. ¿Cuál? El de dejar de comunicar ese mensaje que venía haciendo a través de las noticias, de la información negativa que nos llega a través de lo que pasa en el mundo. No es todo lo que pasa en el mundo, pero es a lo que se dedican los noticieros y cambiarlo a un mensaje más positivo y esperanzador y decirle a la gente, vea, no todo lo que usted ve en las noticias es el mundo completo. Hay cosas afuera que funcionan, usted funciona, usted puede funcionar si usted quiere, usted puede ser un gran agente y transformador de cambio en la sociedad si usted empieza por cambiar usted mismo. Excelente. Y a todos nos ha pasado en los medios de comunicación, los que están detrás, al frente de las cámaras, de los micrófonos, de los computadores, se necesita como un cambio interno y se va dando paulatinamente, no de manera intempestiva. Bueno, la segunda pregunta, el juego, ¿por qué llamarse el juego? Bueno, porque Giovanni, para poder explicar varios de los ejercicios que yo propongo en el libro, utilicé un ejemplo al comienzo, que es el juego que uno hace en un tablero de ajedrez. Dije, me parece que es mucho más fácil para mí explicarle a las personas lo que yo quiero que hagan. Entonces, les pido al comienzo del libro que se imaginen que el mundo es un tablero de ajedrez y que cada uno de nosotros es una de esas figuras dentro del tablero. A veces somos el caballo, a veces somos el alfil, a veces somos el peor. De acuerdo con la figura que nosotros somos, tenemos cierta libertad de movimiento y ciertos privilegios, por decirlo así, dentro del juego, pero todos queremos lo mismo. En el juego de ajedrez todos quieren darle jato. Entonces, a veces estamos demasiado identificados con esa figura, el juego de ajedrez. Yo soy el caballo y no me puedo mover de ninguna otra forma porque yo soy el caballo, pero yo soy muy importante porque soy el caballo. Y se nos olvida el juego completo. Entonces, esas jugadas que hacemos a veces no son las más inteligentes ni son las mejores. Mi propuesta es, ¿qué tal si te conectas con el jugador de ese juego? Que es el que está por fuera del tablero y ve todo lo que está pasando y sabe muy bien cuál es la jugada que tú debes hacer que es más conveniente para ti y para todos. Teniendo en cuenta que ese jugador es nuestra conciencia como unida con nuestra sabiduría infinita, nuestra sabiduría interior, nuestra sabiduría superior, nuestro yo divino, nuestra guía divina. Como sea que lo quieran llamar, yo en eso no tengo ningún conflicto y entendiendo que cuando estamos identificados solo con las figuras es porque estamos demasiado identificados con el ego. Entonces, la propuesta es como, ¿por qué no te sales un poco de esa identificación con tu ego y te conectas un poco más con esa guía espiritual? Que siempre todos sabemos que está ahí, pero que no la escuchamos siempre. Cuando yo puse el ejemplo, me di cuenta que lo utilizaba en el transcurso del libro a medida que iba avanzando. Entonces, mi editora, que era la que seguía conmigo todo el trayecto, pues la trayectoria de la escritura, me dijo, Silvia, a mí me encantaría que el libro se llamara El Juego porque pues realmente todo lo que tú explicas es que es esto. Y sí, el mundo es un juego, Giovanni, un juego que hay que jugarlo en serio y hay que jugarlo bien, pero es un juego simplemente, no es más que un juego, con principio y final, por lo menos en este mundo físico. Y eso no se nos puede olvidar para que podamos disfrutar el juego y para que podamos jugarlo bien. Bonito. Qué interesante esa analogía que haces con el juego del ajedrez, además que el ajedrez no se improvisa, cada paso, cada jugada hay que pensarla y muchas probabilidades, se parece mucho a la vida de verdad, que uno tiene varias decisiones que tomar, varias salidas y tiene que tomar una sola, ¿cierto? Bueno, no podemos hablar de las 77 tácticas, tendríamos que tener contigo una entrevista de toda una semana, pero 10, 10 o menos, 5, 6, 7, las que tú consideres más importantes como para alcanzar esa paz interior. Voy a empezar por 5, voy a empezar por 5, porque voy a tratar de tomar una de cada uno de los temas del libro, aquí a la mano sin mirar en el libro, y ya si tú quieres podemos ahondar en alguna de ellas. Lo primero que les quiero explicar es que el libro tiene 5 partes, está dividido en 5 partes, el autoconocimiento, los cambios, la toma de decisiones, las relaciones y el perdón. Lo dividí así porque creo yo que esas son nuestras jugadas en la vida, o es la del conocimiento, o la del perdón, o la de las relaciones. Las puse en el orden de importancia porque creo que solo cuando te conoces bien, tú puedes hacer cambios de acuerdo con lo que te gusta o no, tomar decisiones, de acuerdo con eso te relacionas con el mundo, con los demás y contigo mismo. Y bueno, también el perdón siempre está presente porque hay heridas que siempre salen de esas relaciones con los demás que luego tenemos que sanar, o curar, o limpiar. Las relaciones son para eso. Entonces, como el libro se llamó El Juego, cada una de esas partes se llama La Jugada, La Jugada del Autoconocimiento, La Jugada del Perdón. Y cada uno de esos tips dentro de las jugadas es una táctica de juego, así lo puse. Entonces, mi táctica de juego importante para el autoconocimiento yo creo que es la de mira tus pensamientos, observa tus pensamientos. Nosotros creemos que sabemos qué es lo que pensamos, pero no es verdad. Estamos todo el tiempo conectados mucho más hacia afuera que hacia adentro, hacia nuestro interior. Entonces, nuestros pensamientos están muy influenciados por esa información que nos llega de afuera. Y no sabemos exactamente cuál es el contenido de lo que hay en nuestra cabeza, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras expectativas, nuestros sueños. Conocer qué es lo que hay en mi mente me ayuda a saber cómo soy yo, porque basado en lo que pienso es lo que yo siento y así son mis comportamientos hacia afuera. Una segunda táctica, que sería la de los cambios, es cuando yo ya sé qué me gusta y no me gusta de mí, qué tengo que cambiar o no, hay una creencia que no me sirve porque no me está ayudando a tomar buenas decisiones, quiero hacer cambios. En los cambios, yo sugiero mucho más que una táctica, es un ejercicio, porque yo en cada una de las jugadas comparto con la gente tácticas, ejercicios, reflexiones y algunas meditaciones. Hay cuatro meditaciones dentro de todo el libro que se pueden descargar con un código QR. Entonces, en los cambios, lo que yo le propongo a las personas es, haz un inventario, como cuando te metes en la bodega de tu casa, abres la puerta y encuentras un montón de cosas y dices, Dios mío, ¿yo a qué hora puse todo esto acá? Es verdad. Y empiezas a hacer un inventario, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto es mío, esto no es mío, esto lo necesito, esto no. Y después de hacer este inventario, empieza a reparar lo que está dañado, devolver lo que no es tuyo, cambiar lo que no te gusta, recuperar lo que sí. En la parte de tomar las decisiones, nosotros vivimos arrepintiéndonos a veces, viéndose al pasado de tomar las decisiones inadecuadas en nuestras vidas. Si nos conocemos muy bien y sabemos qué cambios tenemos que hacer en la vida, entonces sabemos qué decisiones debemos tomar. Y ahí mi jugada principal, no, o mi táctica principal dentro de la jugada de las decisiones es, elige muy bien con cuál, con qué jugador tú vas a tomar la decisión o desde dónde vas a tomar la decisión. Vas a tomar la decisión desde el tablero ahí, unido a tu ego, ese ego pequeñito que solamente quiere destruir a las demás figuras o se siente amenazado por las demás figuras. O quieres conectarte con el jugador, con esa guía que tú sabes, que sabe muy bien lo que es, mira todo desde por encima del campo de batalla, por encima del juego y toma la decisión desde ahí. En la jugada de las relaciones, mi táctica más importante, la que pienso yo es la, no te digas mentiras, no te mientas. Porque tú crees que por decirte mentiras y no decirlas hacia afuera, eso no tiene ninguna incidencia en el mundo. Pero todas las mentiras que tú te dices, se las dices a los otros. El problema es que cada una de esas mentiras que le dices a los otros tiene una consecuencia o un efecto en el mundo. ¿Quieres afectar a las demás personas por las mentiras que tú te dices? ¿Y cuál puede ser una? La razón por la que yo entro en una relación. Esa razón puede cambiar absolutamente toda la dinámica de mis relaciones. No es lo mismo cuando yo entro a una relación por necesidad o porque no quiero estar solo, a cuando entro a una relación porque yo quiero compartir el amor que yo tengo adentro y lo que soy yo en un buen estado emocional y mental. Y la jugada del perdón para mí es muy importante. Dentro de la jugada del perdón mi principal táctica sería empezar por uno mismo. Siempre decimos que nos cuesta mucho trabajo perdonar, pero realmente es que no nos hemos perdonado. O decimos sí, es que perdonar al otro me cuesta tanto trabajo porque es que me lo hizo y no se me olvida y cada vez que lo veo me acuerdo. Aquí el tema es, tal vez no es a la otra persona a la que tú tengas que perdonar, tal vez tienes que empezar por perdonarte a ti, verte con entendimiento, con compasión y con amor, siendo claro en que tú te equivocas como todo el mundo. Cuando yo soy capaz de verme con amor, con compasión, cuando sé y tengo claro que yo me equivoco, sé que puedo saber que a los demás les pasa lo mismo. Los demás también tienen miedo, los demás también se equivocan, los demás también hacen daño sin querer, los demás también desean ser perdonados. Si yo me puedo ver con amor, seguro que puedo ver con amor a los demás. Entonces empieza por mirarte a ti y ver qué es lo que tú crees que necesitarías perdonar en ti para que luego sea más fácil hacer lo mismo con nosotros. Más o menos eso es un pequeño resumen como recorridor rápido. Bueno, a mí me gustó mucho lo de los cambios, pero pues tú explicaste de una manera clara, concisa, cada una de las tácticas que nos traje esta colación. Me gustó cómo amplías el espectro, no te casas por decir algo con alguna religión, dijiste ese jugador, llámelo como quieran. O sea, no te pones a decir se llama fulano sotano. Yo tenía una pregunta preparada, si de pronto ese jugador es Dios, como se le llame en cualquier religión o es, como tú también lo dijiste, nuestra conciencia. Solamente esa aclaración corta. Sí, realmente es esa voz que siempre nos dice hacia dónde debemos ir y es el lugar correcto. Lo podemos llamar una voz porque parece una voz dentro de nosotros, pero alguien lo puede recibir como un sentir, como sentirlo acá y sentir que este es el lugar hacia donde yo debo ir. Pero, ¿sabes? No me gusta ponerle nombre porque aunque yo soy católica, de formación católica Giovanni, he tenido la posibilidad de compartir conocimientos con personas de muchas religiones, escucharlas, aprender de ellos. Y yo creo que hoy soy como una fusión de todos, ¿no? Porque creo que la única religión o la religión más importante, si debería haber una religión, es la religión del amor. Es como, esa es mi religión. Y si todas las ideologías van encaminadas a que tú te conectes con ese amor divino en ti, ese amor que está presente en todas las cosas, es válido. Te lo enseñan de distintas maneras y con distintos nombres. Entonces ponle el que tú quieras, el yo superior, el arquitecto del universo, la gran conciencia divina, Dios, el Brahma, Allah, como sea, siempre y cuando sea esa voz que a ti te guía por donde tienes que ir. Cuando estás, cuando tienes miedo y crees que estás en peligro. Muy importante eso que dices. Bueno, ¿qué significa o cómo se puede definir tener conciencia real de nuestro ser? En pocas palabras, porque para mí se me complica un poco entender eso. Cuando hablas de nuestro ser, Giovanni, ¿hablas de ese ser que nos habita? Sí, básicamente. Bueno, lo primero es como, para mí ha sido muy importante en todo este proceso mío de transformación, poder de verdad darme cuenta de que yo no soy solamente un cuerpo y una identidad física. Es al cuerpo al que le ponemos nombre, para que cuando lo vemos lo podamos identificar y llamarlo de alguna manera. Así como cuando tienes una mascota y no le puedes decir, hey, perro, ven, gato, aunque bueno, hay gente que les pone así a sus mascotas, pero tú le pones un nombre para que cuando le digas, no sé, chispas, chispas, se voltee y venga a ti. Así son nuestros nombres y nuestra identidad física. ¿Cómo se llama esa persona vestida de blanco con negro de rayitas? Silvia, se llama Silvia. Y así tener una identidad en el mundo. Pero es solamente eso. Entonces, simplemente un nombre que le pones a un cuerpo o a un vehículo físico que por determinado tiempo va a ser lo que te ayude a estar dentro de un juego, este. Pero no eres solamente ese cuerpo y esa identidad física. Eres un ser espiritual que como la palabra espiritual la gente la asimila mucho con religión y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pues no necesariamente. Hay un ser, hay un alma, hay una conciencia que habita ese cuerpo. Ese es el ser con el que uno debería conectarse, que finalmente es el que está conectado con el jugador. Entonces, es como esa parte de nosotros que no necesita lograr tantas cosas ni tener tanto reconocimiento dentro del mundo, sino que simplemente es, existe y tiene plena conciencia de esa existencia. Y en el, voy a decir una palabra que puede sonar un poco mística, y en esa existencia se regocija, es decir, se siente pleno. Y estando pleno en esa existencia y sabiendo, bueno, en un momento, yo no soy solamente esta carne y tripas, que estoy acá, que crece, se reproduce, envejece y muere, y se enferma. No, yo soy algo que habita esto, una conciencia que habita este cuerpo. ¿Cómo quiero conectarme con esa conciencia? Porque esa sí es, es intangible, es infinita, es inamovible, nada la altera, es siempre única. Lo único que se altera es, es este cuerpo y la mente cuando está identificada con el ego y reacciona frente al mundo. Entonces, cuando te conectas con eso, que es inamovible, que siempre sabe, que siempre actúa con sabiduría, que sabe que está más allá de este espacio físico y de este juego temporal, que entiende la razón de ser de todo, tú puedes llevar una vida mucho más plena, más tranquila y más en paz, porque no estás en ninguna lucha interna entre lo que ese ego quiere de ti y lo que quiere tu espíritu. ¿Qué quiere el espíritu? Ser, extenderse, expandirse en lo que es energía creadora. Si tú miras afuera, todo lo que hay afuera es producto de una creación, de una idea de alguien que la hizo posible. Somos energía creadora, que cuando estamos conectados con esa fuente inteligente, todo lo que creamos es bonito, es agradable, es amoroso, es útil, es bueno, es sabio. Cuando estamos conectados con el ego, que generalmente tiene energía de miedo, empezamos a crear caos afuera. Por eso cuando vemos afuera, vemos un mundo que aparentemente está en caos, pero que si miras más atrás, mantiene su orden. Es un poco esa yin y yang, esa energía que hay entre nosotros, el espíritu y el ego, que se ve manifestado afuera. Sin embargo, el orden gana, porque por más caos que haya en el mundo, siguen sosteniéndonos. El universo se sigue sosteniendo y prevalece por encima de ese caos y de ese pequeño universo físico de las cosas que finalmente se transforman. Perdón si me puse demasiado trascendental, pero es que la pregunta que me hiciste, Giovanni, pero yo en el libro soy un poco más simple y más sencilla explicando, porque hay que aterrizar esto a la vida cotidiana y aplicarlo a las pequeñas cosas de la vida diaria. Pero me hiciste esta pregunta porque te la quise responder así, porque básicamente es como de ahí que viene todo. El ser, para hacerte un resumen, es lo que tú eres más allá de esta identidad física, más allá de este universo físico y que está unido con absolutamente todo lo que existe. Es decir, el ser somos tú y yo antes de estar manifestados o a pesar de estar manifestados en este universo físico. Uno oye mucho últimamente que dicen, todos somos uno, todos somos una cosa, todos somos una unidad y como que uno se mide y dice, ¿en serio somos una unidad? Pero si esta persona es totalmente distinta a mí, pero yo no estoy de acuerdo con cómo piensa el de allá, pero yo no soy una mala persona como aquel que yo veo en el noticiero, pero ¿cómo podemos ser uno? Todos somos parte de una misma alma que se experimenta de formas distintas en distintos espacios físicos que son los cuerpos. Así que yo soy un poco de ti, Giovanni, tú eres un poco de mí, yo soy un poco del que haya afuera que se equivoca, pero también del que acierta. Pues con esa respuesta abreviaste tres preguntas más que venían en el cuento. De verdad. En combo, en combo, te las dije. De una vez. Ya para terminar, Silvita, sabemos las ocupaciones y te agradecemos nuevamente que hayas tenido un espacio para nosotros. Me gustó una aclaración, yo tenía una pregunta que era si el secreto, si se puede llamarle de alguna manera, es desprendernos de esa fuerza interior y ser autónomos, pero tú ya respondiste no. Es una simbiosis, es un matrimonio, o sea, uno tiene que estar conectado si no, no está haciendo absolutamente nada. Entonces eso me lo respondiste. Y me gustó que aunque pues no es importante decirlo, o si es importante, de pronto nuestros lectores tenemos de toda clase de pensamiento y religión, muy bueno lo que puntualizaste sobre eso que eres católica y que si te pusiste mística, no pienso que puedas separar tu creencia y tu formación a tu rol ahora de escritora. Eso es muy difícil decir, bueno, no voy a involucrar aquí algo, ¿cierto? Tiene que ser uno, en cierta forma, ponerse transparente con la manera de escribir y como piensa uno de la vida, ¿cierto? Sí, y además, pues es que definitivamente todos somos lo mismo, nos pasan las mismas cosas. Lo que yo realmente hago en el libro es compartir experiencias y vivencias, porque hablo de muchas anécdotas mías, experiencias y vivencias que tienen todos, porque a todos nos pasa lo mismo. Y mi propuesta de cómo en el momento que fueron pasando yo pude solucionar cómo me equivoqué y luego cómo pude solucionarlas y cómo es una especie de propuesta de cómo seguir este camino, teniendo en cuenta que hay muchas formas de seguirlo, hay muchas formas de jugar el juego, pero lo más importante es que encuentres la tuya propia en la que tú te sientas en paz, coherente contigo, coherente con lo que eres, con lo que quieres, sin hacerle daño a los demás y sin hacerte daño a ti. Yo tenía una reflexión final, pero la acabas de hacer, entonces más bien te pregunto primero si uno puede, aunque yo jamás lo hago, pero hay gente que por tiempo, por espacio, por lo que sea, le gusta leer como en desorden, ¿no? Este libro se presta para uno leer por capítulos y la otra, dónde y cómo se compra el libro y cuánto vale, porque la gente también pregunta eso. Bueno, el libro sí se puede leer, puedes leerlo por cada uno de los capítulos, depende de lo que tú quieras. Sin embargo, si lo haces en orden, yo sí lo escribí como si fuera un paso dentro de, una serie de pasos dentro de un proceso, porque así fue lo que me pasó a mí. Sin embargo, después de leerlo, yo lo que sugiero es que lo lean completo en orden y luego simplemente van a la jugada que quieren y toman las tácticas y subrayan las tácticas que más les sirven para cada momento de su vida. Pero bueno, yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo, para mí es lo que creo que hay que hacer. Y el libro está costando más o menos 45 mil pesos en las librerías, en físico, en todas las librerías ya están del país. Creo que vale un poco menos, tal vez son 35 mil o 38 mil pesos si lo tomas digital. Y también lo puedes encontrar digital en las redes de Planeta, en Kindle, en Amazon. Y si está fuera del país, hay un link que se lo facilitan en Planeta cuando van a hacer la compra. Entonces, le facilitan cuando la persona está en otro país y quiere que le llegue el libro físico. El digital se puede conseguir por cualquier plataforma. No, qué bien, cubres todos los espacios. O sea, el que no lo compres es porque no quiere. Además, un precio módico. Realmente me parece muy asequible y los que lo estamos leyendo, yo lo leo con mucho detenimiento y repaso y repaso y vuelvo y leo. Pues sabemos que vale mucho, mucho más lo que tú escribes ahí, cómo lo fortaleces a uno de una manera tan... La palabra no es simple, sino sencilla. O sea, no te complicas en ningún momento con nada rebuscado. Eso es lo que me encanta de esta lectura. Sí, es para que todas las personas que quieran, así tengan o no tengan un conocimiento más allá de alguna idea espiritual, alguna técnica psicológica o alguna técnica, lo puedan, puedan aplicarlo fácilmente. Y también me parece que el precio debía ser muy accesible porque lo podría, para que lo pueda tener cualquier persona. Finalmente el conocimiento está ahí para que todos podamos tener acceso a eso cuando lo compartimos. Y no todo el mundo puede pagarse una sesión de terapia o de coaching sin decir que esto es el reemplazo de una sesión, pero sí que por lo menos encuentre algunas respuestas de ejercicios que puede hacer por sí mismo y le pueden ayudar, porque todos esos ejercicios los hice yo sola. Algunos sí con compañía de algún experto, pero finalmente es uno el que lo hace. Y que puedan hacerlo o darse cuenta después de leerlo que yo sí necesito un poquito de ayuda extra aquí en este punto de mi vida, que es algo que también sugiero siempre, ¿no? Como con mucha responsabilidad, tú sabes hasta dónde puedes llegar tú solo y cuándo de verdad necesitas una ayudita, búscala. Y les doy varias sugerencias, ideas de más información que puedan encontrar para que sepan cuál es la ayuda más apropiada para cada quien, cómo se sientan más cómodos. Sí, Silvita, tiempo justo, mira, todo en su tiempo. Dios es un Dios de orden y mira, nos dio 45 exactos lo que dura la sesión de Zoom. Pues agradeciéndote, admirándote, queriéndote mucho, sabemos que esta carrera como escritora motivacional hasta ahora empieza y vas a escribir 200 libros más y dedicándote de verdad, deseándote toda la salud, todos los éxitos y esperando un nuevo libro. Gracias, Giovanni. Eso espero yo también, con mucho amor y gracias por esta entrevista tan bonita y por darme la posibilidad de conectarme con las personas que te siguen. Un abrazo para ti y para todos. A ti, Silvita, un abrazo y de verdad orgullosa de tenerte acá. Gracias. Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera. Miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores. Gama Noticias. Gracias.